Hola que tal gente de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a conseguir el ancla oxidada y para poder usar esta arma necesitan 26 de fuerza esta ancla se encuentra cerca de la primera zona del juego así que es muy fácil conseguirla y es un arma muy buena para aquellos que usen fuerza al inicio vamos a partir desde esta gracia está cerca de la península llorona y tendremos que seguir esta ruta si estamos partiendo desde la primera gracia que tenemos en el juego que es la de Link Raid tendremos que seguir esta ruta el camino suele ser un poco difícil pero realmente es fácil simplemente tenemos que bajar por debajo de un puente y ahí encontraremos una mazmorra que está detrás de unas flores así que les dejo el camino completo sin cámara rápida para aquellos que se les hace un poco difícil llegar a los puntos a los que yo llego así que en cuanto lleguemos volveré a hablar para explicarles más o menos de qué está compuesta la mazmorra y ahí está Una vez llegamos a la mazmorra vamos a encontrarnos este elevador El cual nos va a llevar a la zona de los enemigos Y ahí como pueden ver me sacó un sustote el murciélago Esta zona está llena de los enemigos que encontramos también en el castillo de Born Los cuales son estos tipos humanoides con alas Son realmente sencillos Yo la verdad vine aquí con un nivel muy alto Ya que desconocía completamente sobre esta arma Me pareció muy curiosa y pensé que a ustedes también les parecería un poco curiosa Y ya sé que hay algunas personas que están haciendo build de fuerza Así que si estás en el principio del juego y quieres tener un arma decente Esta es una muy buena opción Vamos a encontrar los típicos enemigos que son como tipo mineros También vamos a encontrar piedras sombrías a nivel 1 Piedras de herraría normales a nivel 1 Y alguna que otra cosa más Los dejo con el recorrido completo hasta que lleguemos a la parte del jefe No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Sin más que agregar, esto sería todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido. Si es así, por favor regálame un comentario y un like. Compártelo con tus amigos para que así más personas puedan conseguir esta arma. Mi nombre es Hoski y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Gracias por ver el video.